¡Eli! 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 ¿Me has oído? No. ¿Qué? Mira, el hospital. Ya hemos llegado. Venga, niña. Sientes la brisa, ¿eh? En un día, sí, me hubiera sentado en mi porche a tocar un poco la guitarra. Sí, una vez termine esto, te voy a enseñar a tocar. Sí, seguro que te gusta. ¿Qué me dices, eh? Eli, te estoy hablando. ¿Eh? Ah, sí, claro, me parece genial. No. 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 ¡Dios! ¡Dios! Y abrí la puerta, pero no había piloto. Intenté ponerme a los mandos, pero, claro, no tenía ni idea de cómo hacerlo volar. Y justo antes de estrellarnos, me desperté. No he pisado un avión en mi vida. ¿No es extraño? Bueno, los sueños son raros, ¿sabes? No. No. Otra ciudad, otra zona de cuarentena abandonada. No. 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 Ahí está ese hospital que mencionaron los luciérnagas. Vamos, niña. Podemos atajar por aquí. 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 ¡Eli! ¡Eli! Podemos atajar por aquí. 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 ¡Suscríbete! ¿Ves eso? ¡Shh! ¡No la asustes! ¡Que no! ¡Que no! ¿Qué haces? Está bien. Ven aquí, ven aquí. ¡Eh, colega! ¡Deprisa, ven! ¡Vamos! ¡Oye! Es una pasada. ¿A dónde va? ¡Venga! ¡Vamos, vamos! ¡Despacio, niña! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Va, va, va! ¡Vamos! 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 ¡Oh, tío! ¡Caray! ¡Mira eso! Entonces, ¿esto es todo lo que esperabas? Tiene sus altibajos, pero... La experiencia es increíble. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No tenemos que hacerlo. Lo sabes, ¿no? ¿Hay alternativa? Volver con Tommy y... acabar con toda esta mierda. Con lo que hemos vivido... Con lo que he hecho... No puede ser para nada. Mira, sé que no tienes mala intención. Pero en esto no puede haber medias tintas. Cuando hayamos acabado, iremos donde quieras. ¿Vale? Bueno, no me voy a ir sin ti. Así que vamos a preparar esto. Gracias. 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 ¿Después de perder a Sara? Ah... Sí, así es. No... No puedo imaginar cómo será... perder a alguien al que amas así... perder todo lo que conoces. Lo siento. Está bien, Ellie. ¡Gracias! 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 Adelante. ¡Gracias! 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 Esto debería ayudarnos. ¡Gracias!